El alcalde de Sineguía, Emilio Chávez, está con nosotros. Alcalde, muy buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Al contrario, te agradezco la oportunidad de poder llegar a ustedes con la inquietud que tú vienes realizando, ¿no? La problemática de esta autopista que afecta grandemente a Sineguía y también a los distritos aledaños a Sineguía. Correcto. Que anteriormente me he manifestado al respecto. Alcalde, déjeme empezar una pregunta. A ver, ¿cuál es la posición ahora de los ciudadanos de Sineguía respecto a la carretera central? Porque, claro, hasta hace algún tiempo aquí empezamos a tocar el tema. Enhorabuena que se ha transparentado ya toda la información y entiendo que lo saludable es que más vecinos de Sineguía tendrían información. ¿Cuál es la, digamos, la posición que recoge usted de sus vecinos? Usted finalmente se debe a ellos. Totalmente de acuerdo. Mire, el 9 de junio, un día viernes, se convocó una reunión en el auditorio de la municipalidad de Sineguía con más de 250 dirigentes de las diferentes asociaciones de Sineguía, tanto empresarios, vecinos, sociedad civil también. En esa reunión se invitó al representante de la PMO quien explicó justamente el trazo que pasaba en Sineguía. No fue tan directo, fue medio, poco tibio, tratando de sorprender a la población. Tuve que tomar la palabra y hacerle las preguntas directamente y con el total respaldo de la población. Más del 95% están en contra de este trazo que pasa por Sineguía. Ese 5% es personas que lo han sorprendido, porque tiene un equipo social que va con mentiras al poblador. Hoy en día, el poblador de Sineguía está en contra, no de la cartera central, Cristian, es algo que siempre vamos a repetir. Los sineguianos y el alcalde de Sineguía está a favor de la cartera central, pero no del trazo, y eso lo hemos hecho a entender ya a los franceses que lamentablemente la información que han llevado tanto al ministerio no es la correcta, porque informan que se han reunido con el alcalde de Sineguía y con la población donde han hecho conocer el trazo. No manifiestan que tuvieron el rechazo total de los asistentes porque ese trazo nos perjudica. En temas que tú has dicho, en el tema del tráfico, tenemos dos puntos, dos interconexiones en Sineguía. Uno que va a afectar todo el valle, todo el valle de Lurín, Pachacama y Sineguía y Lurín, porque la cantidad de carros, de ómnibus, van a llegar por esa zona. El segundo es a la altura de La Molina, donde todos los carros van a pasar a Javier Prado, aumentando el tráfico en estos lugares. El otro punto que hemos señalado también es el tema que está pasando por una zona de Huayco. Inaja es una zona de Huayco ya demostrado. Si hoy en día hablamos que la carretera central por San Mateo, la parte alta, se afecta por los Huaycos, ¿cómo lo vamos a trasladar a Sineguía justamente por la zona de Huayco? Tercer punto, el tema del impacto ambiental. Justamente es algo que lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día tienen una empresa que quiere hacer los estudios, pero está ingresando a los terrenos sin permiso de los dirigentes, están ingresando al caballazo, como se dice, tratando de sacar información así, de la manera sorprendente, sin el permiso del dirigente formalmente. Otro punto es el tema de la expropiación. Expropiar muchos terrenos pasa por varias casas que están consolidadas por mucho tiempo. ¿Por qué pasar por un distrito que está consolidado? ¿Por qué pasar por un distrito que realmente representa el tema ambiental para Lima Metropolitana? Cuando tienen otras alternativas. Correcto. Todos estos puntos hechos conocer a ellos. Ok. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de que entiendo usted ha hecho el mismo pedido que el Colegio de Ingenieros de Lima de que les brinden mayor información? El estudio definitivo, el tema, por ejemplo, del estudio de tránsito. Y si es que ha sentido o no alguna represalia del MTC. En algunas otras cuestiones, sé que, por ejemplo, se viene el tema del niño, hay que hacer la descolmatación del río. ¿Ha habido algo de eso o no? ¿Cuál es la respuesta que usted recibe del MTC? Ninguna respuesta formal. Hasta el momento hemos cruzado documentos al MTC. No tenemos respuesta formalmente. No sabemos formalmente el trazo. Lo que tenemos es lo que hemos levantado nosotros mismos. El MTC no nos ha dado respuesta. El Ministerio de Ambiente sí nos ha dado una respuesta. Ambigua también, porque lo dicen que todavía no se pueden pronunciar porque existen todavía recién los estudios de impacto ambiental. Regresando al MTC, no se ha recibido, digamos, un tema de represalia y espero. Estoy seguro que no va a ser así porque la población de Cineguilla se merece los trabajos del gobierno aquí en Cineguilla con los fenómenos del niño que va a asistir. Requiere el apoyo en proyectos, en obras, en beneficio de la población. Lo que yo he salido a decir es lo que va a afectar a un distrito. Y no hay transparencia. No se demuestra la transparencia necesaria en este caso. Correcto. Alcalde, le agradezco mucho por su participación. Gracias. Cristian, a ti. Buenas noches. Bien, el alcalde de Cineguilla, Emilio Chávez. El día martes vamos a tener al alcalde de La Molina, Diego Uceda, y también a la Cámara de Comercio para justamente tocar este tema. Pero es sencillo, ¿no? Es sencillo. El tema es poner sobre la mesa y finalmente sostener técnicamente la habilidad de uno u otro. Lo que no se entiende es querer salir por chicuelinas y salir a decir que el otro proyecto ni siquiera es un proyecto, etcétera. Cosa que ya ha desmentido el Colegio de Ingenieros Sede Lima. Hay que conocer todas las posiciones, todo el tema técnico y eso nos vamos a encargar de hacer aquí. Vamos rápidamente con Coqui González y los deportes y regresamos de inmediato. Coqui, adelante, por favor.